...de la Copa del Mundo y me seguiría, me sentiría mucho más cerca estando en Barcelona. Y el 9 viene el 9, eso... Lo que pasa Roberto es que tenemos dos números 9, que son parte de la institución, que tienen contrato, que son parte de este grupo, dos grandes personas, grandes profesionales. Por ahí, viste, en la opinión subjetiva, si hacen goles, no hacen goles, cuándo hacen, cuándo derrachan, ¿no? A mí me decían goleador y estuve hasta 10 partidos sin hacer goles. Eso pasa. La intención siempre es potenciarnos. Entonces, si se puede seguir potenciando, mejor, con un gran respeto hacia los chicos que están, y con cuidado también, porque creo que han sido muy castigados, y parte de esa arenga que ustedes vieron era apuntar al fuero íntimo, como decir, quiero empezar por ahí. Eso fue lo que dije, ¿no? Estamos acá gracias a ustedes. No a que Mujurrún, a todo, también. Pero los 27 puntos los habían sumado ellos dentro de la cancha. Es como ocurrió. José Carlos Crespo Alvarado, presidente de Barcelona. Bueno, José. Señor, ¿cómo va? Bien, buenas noches. Gracias por venir. Gracias. A veces me equivoco, pero noto como una especie de fogue. Es decir, como que estas semanas, y además decías, ¿no?, de conciliar el sueño nuevamente, como que han sido unas semanas muy duras, seguramente porque los resultados no terminaron de darse, para que hoy hablemos de un ganador de etapa más holgado, y no con esta premura del último partido tener que ganar. ¿Cuál fue ese momento más complicado? Donde dijiste, ¿verdad que ahora sí se complicó, o viviste particularmente en el semestre, porque puede haber sido previamente, y tal vez no lo sabíamos, ese momento tan duro, que hoy con la victoria y el triunfo, dices, todo vale la pena, a pesar de ese momento tan complicado. Sí, y es lindo recordar, inclusive en estos momentos, los momentos complicados y difíciles. Uno lo mencioné, aquel viernes, no me acuerdo bien la fecha, pero fue el día que veníamos perdiendo tres partidos seguidos, veníamos de perder el miércoles anterior, ese fue viernes, yo les comenté que había tenido una reunión con los jugadores, un poco usando eso, el sacarse encima la mochila, sacar lo mejor de ellos para conseguir un triunfo importante, porque perder el cuarto, el partido de Macarena en Bato, es un partido complicado, difícil, entonces había que hablar, pero esa mañana me desperté temprano, y ya eran las seis y media de la mañana y ya estaba lo de Cortés en todos lados, entonces decís, ¿qué más no puede pasar? Son situaciones complejas, extra fútbol, porque la verdad no es una situación menor, esto también es de Cortés, este logro, es el goleador del equipo, cuando pasó lo que pasó, Gabriel era el goleador del campeonato, Barcelona era puntero holgado, y yo creo, si no me equivoco, revisando la carrera de Gabriel, yo no sé si era el mejor momento de su carrera, entonces fue muy alejado, entonces, qué pena, ¿no? Porque siempre hay algo, o siempre sale algo en la cual, son luchas muchas veces ajenas al fútbol, que desgastan, van minando las fuerzas, pero tenemos un muy lindo grupo directivo, tenemos un muy lindo grupo de cuerpo técnico, no damos fuerza entre nosotros, y hay muy buen grupo humano y creo que se notó. Es obvio que el momento de la...